David, el Jaenito, vamos Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me engañas si juegas con mi amor Es difícil vivir contigo, porque me engañas si juegas con mi amor Me hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras, ni hipocresía Me he terminado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no incisas más Me he terminado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no incisas más Oye, David, solo dejame vivir en paz, mi amor Lárgate, por favor, ya me incisas más Somos los Jonas, deja él Ajá Salud, saludo 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 Que bonito No, no necesitas más Oye mi amor Salud, salud Por lo que más pagan, ¿verdad? No me da la bufiana que toma con su plata Que levanten la mano, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres solitarias? Las mujeres solteras Con la mano para arriba Y la mano para arriba Gracias, gracias por la chelita Lalito Barbosa Al fin Medio Producciones Para mi compañero Yerzo Salud Salud Y para mi hijo Santiago Si el dolor de mi corazón La llamo de amor se apaga Es difícil vivir contigo Porque me callas y juegas con mi amor Es difícil vivir contigo Porque me callas y juegas con mi amor Resiste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras, hipocresía No más mentiras, hipocresía Me del de mi lado No quiero saber más, nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Dale de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no lo insistas más Vete, vete pero bien lejos, vete donde no te vea por favor Donde están las mujeres decepcionadas Hay mujeres decepcionadas si o no Las mujeres que han sido engañadas dos veces